En una provincia como la de Pichincha, con numerosos volcanes, bosques tropicales, páramos y valles encajonados, los destinos turísticos se multiplican. Bombolí es una reserva ecológica ubicada en la zona alta de la parroquia Aloak, en el Cantón Mejía. Es un bosque montano húmedo, celosamente cuidado por un hombre apasionado por la naturaleza. Donde hay agua, comida y amor pueden vivir mil especies. Donde no hay ni agua, ni comida, ni amor, dejan de vivir los vegetales, los animales y los seres humanos. Hacia el oriente de la provincia de Pichincha y compartiendo territorio con la provincia de Napo, la Reserva Ecológica Antizana es la muestra de cómo en un área de 120.000 hectáreas existen nieves y glaciales, gélidos páramos, hasta llegar a bosques tropicales amazónicos. En los amplios pajonales de la Antizana, vuela a sus anchas el impetuoso cóndor. Mica Cocha, o la Laguna de la Mica, es uno de los lugares relevantes de la reserva. Su entorno es refugio de bandurrias, gaviotas andinas, patos torrenteros, entre las 418 especies de aves registradas. Por el mismo sector en la parroquia de Pintaj, la oportunidad de realizar caminatas y camping junto a la Laguna de Secas es el inicio de placenteras actividades al aire libre. En estas lagunas se hace pesca deportiva, senderismo, paseo en lancha, lo que vamos a hacer a continuación. La laguna está ubicada a 30 minutos en auto desde el centro parroquial y toma otros 20 minutos de caminata hasta la orilla de la laguna. Vamos ahorita a intentar pescar en bote, vamos a pescar con señuelo. No se necesita ser experto pescador, simplemente aprender lo elemental del manejo de la caña, ser paciente y el almuerzo se hará realidad. Hablando de comida, todos los caminos en Pichincha nos conducen a Guayabamba, donde una familia de rebanbeños han hecho del locro de papas el plato emblemático de la parroquia. Esto es apenas una abreboca en las exquisiteces gastronómicas al norte de Quito. En Perucho, la parroquia rural más pequeña de la capital de la república, luce en el parque principal, así de esplendorosa, su iglesia construida totalmente en madera. Este es paseo previo a la degustación del sancocho peruchano. Todos los ingredientes, guineo, choclo, fréjol, arveja y carne de chancho, provienen de las granjas locales. Amantes de la buena mesa tampoco han dejado a un lado las bebidas espirituosas. Abundantes las mandarinas en sus tierras han puesto manos a la obra en elaborar un vino artesanal con esta deliciosa fruta. El jugo, más una receta que no se la puede divulgar, macerado por algunas semanas, da como resultado un vino con un tono cítrico amargo, contrastando con muchas notas dulces. Más al norte, otro volcán, el Cayambe, ofrece fácil accesibilidad en auto hasta su refugio. Este es el único volcán del mundo atravesado por la línea ecuatorial. La tercera cumbre más alta del país, por sus paredes abruptas, está reservada para ascensionistas con experiencia. Pero desde el refugio se puede realizar caminatas divertidas por los glaciares cercanos. Los cayambeños, en proceso de recuperación de su identidad indígena, no dejan pasar la oportunidad de mostrarse altivos de sus raíces. Cayambeños hoy, señores, de este bonito lugar. Cayambeños hoy, señores, de este bonito lugar. De este pueblo que hay amores y no sabe traicionar. Eso, eso, músico. Entre tantos encantos cantonales de nuestra provincia, San Miguel de los Bancos brilla con la luz de estas pequeñas joyas aladas. La fantástica variedad de aves en su parroquia Mindo ha hecho que la Reserva Mindo Nambillo sea reconocida internacionalmente como un sitio de primer orden en turismo de ave y fauna. Esa riqueza de alas en vuelo impulsa al hombre a experimentar por sí mismo la sensación de desplazarse por los cielos. Para eso está el canopi, una actividad que, tomando las seguridades del caso, por un momento nos hace sentir como un ave más de la reserva. San Miguel de los Bancos, como tantos otros pueblos, se ha enriquecido de la migración de Lojanus, Manavitas y de otras provincias. Juntos arriman el hombro tanto en la productividad de Palmito como en apropiarse de los valores del antiguo asentamiento Yumbonigua, que habitó toda esta región. Y conservar su naturaleza privilegiada por encontrarse dentro de la región del Chocó, considerada un punto caliente de biodiversidad, abundante en recursos hídricos, cascadas, ríos, pródigo en fauna y flora.